El Misterio Fue un alacrán pansoñoso que a los tres sostaba a muerte Era el terror de la celda, ese maldito alacrán Porque al preso que ahí entraba, muerto lo habían de sacar El gobierno de Durango, el indulto prometía Que al preso que ahí encerraran, que amaneciera con vida A la cárcel cayó un hombre, por el año del ochenta Y pidió que lo encerraran, en esa maldita celda Pedro Rojas era el hombre al que le tocó su turno De entrar a la veintisiete para pagar sus abusos Pidió que le concedieran, un cerillo y una vela Para alumbrarse poquito, en esa mentada celda Cerca ya de medianoche, vio el alacrán traicionero Y aprovechando el momento, lo tapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero, a recoger el difunto Pedro le dice sonriendo, yo ya me gané el indulto